El mexicano se hizo de la primera estatuilla de la noche para Roma México. Guión El mexicano Alfonso Cuarón se llevó el primer Oscar de la noche para Roma por mejor cinematografía. En un hecho histórico, el director y escritor se llevó la estatuilla por encargarse además de la propia cinematografía de su cinta, tarea que originalmente estaba prevista para su eterno amigo y colaborador, Emanuel Lubezki. En su discurso, el cineasta destacó el trabajo de clásicos como Billy Wilder, y Ernst Lubitsch y agradeció a las actrices Marina de Tavira y Yalitza Aparicio, así como todo el equipo de Roma, además de sus hijos Puyolmo, que lo acompañan en el Teatro Dolby. ¡Gracias!